¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué te permiten que te vayas a venir aquí? No. Mi mamá me llevó a donar a su hospital. Creo que me llegó muy bien. Mi mamá me llamó y me llamó. Sí. Los hospitales han llevado mi hijo de mí. ¿Pero decir que han ido a su hospital? Sí. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No. No te vayas. No te vayas. Guys. Yo quiero que se. Creo que te estuvieras haciendo esa una vez? No, no, dustar. I usamos tenemos aquí doctor. Gracias. Yo solo quiero ir. Y ver. No, 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 no. No, 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 no y 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 en esta situación, yo creo que he estado tratando muchas cosas, si alguno de ellos había funcionado, ¿puedo volver a él para cualquier ayuda? Es bien, Dios. Es bien, Dios. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 Nosotros nos hemos creado en el centro de la ciudad de San Vila, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad de San Pramare y la segunda escuela. Nosotros nos hemos hecho muchas cosas antes de que nos quedara en la ciudad de San Vila. Y usted dice que es un buen driver. Ah, mi amigo, sí. Me drive muy bien, es un buen driver. Él estaba dirigiendo para una de las compañías de transporte en el área. Él trabajó muy bien. Ma'amu, ¿puedo decirte? Él me dijo que era un buen driver. Pero la verdad es que él trabajó muy bien. Él trabajó muy bien. Ok, entonces. Ok. Ok. Él tiene un buen driver. Ok. Él puede estar con usted. Él puede estar conmigo. Él puede venir me a su trabajo. Y luego, nos detener en mi casa. Él puede ir en casa. Él puede tener tu especial. Él puede tener mi fecha. Él puede hacerlo. Y luego, puedes ir conmigo en mi barrio. Ok. Eso esPDV. Gracias. Muchas gracias. Una vez que déjamos. ¿Cuál es el nombre de ustedes? Jidafoma, pero Jidafo es corto. Jidafo, sí, sí. Ok, Jidafo, ¿estás maravillado? Eh, en realidad... Eh... Eh, Jidafo... Eh, ¿sí? You know, if she asks you if you're married, the answer is no. No. Yes. Why would the answer be no? Just because you need the job. So what has me needing a job got to do with my marital status? Jidafo, she won't employ you if she finds out you are married, because she believes that married men are less effective due to their divided attention of their family and work. Are you sure there is nothing else inside this issue now that we are talking, because I don't understand it. How does me, being a driver, have to do with divided attention and now demanding for me to deny my... No, 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 this thing is not clear. Jidafo... Wait, it's supposed to be a driving job, is it not? Yes. Ha ha ! He you done ? Why have to deny my wife and no lot of you这�. Okay ? Let me tell you something . If denying your family here in the city will give you the kind of money you want Go ahead and deny them , it's not a bad thing After on the Bible Abraham denies Sarah to save his life En la misma biblia, hay lugar donde Isaac denigó Rebeca por alguna razón. Entonces, si denigar a tu familia te hace que te haga lo que quieres en la ciudad, denigar a ellos. ¿Está ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí ahora? ¿Está ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás allá? ¿Estás ahí ahora? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? oh no everyone am i'm not my are you sure are you sure yes yes i'm very much very relevant we're good to go oh jensen what you taking to another shop Gracias por la clean-off. Then you meet my class here. She will give you a hundred thousand nera. Oh. Get in nice corporate wear. Okay? Thank you. Thank you. Come on. Thank you so much. I've got self in my choice. Come on. That's okay. Um. You start to be okay. You did for sure. You're welcome once again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. You see, now you are in. We shall be teaching you what other businesses will do to make extra money. Do you understand? Definitely you are going out of poverty. What is it? You don't look happy. Anything doesn't matter. My conscience. My conscience meets me for denying my family and especially my lovely kids. Why would I do that? This is not supposed to be a driving job. What concerns me denying my family with driving job? Uh-uh. I don't understand. It is like this job will have to wait. What is your problem? Huh? What is your problem now? What's wrong with you? Huh? What sort of stupid conscience of your stops you from getting a better life? You saw this now? I told you something now that aside your salary there are other things you will do in the system that will give you extra money. Yes, now, right there in your present, Kasha gave you 100,000 nair. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hello, let me call you back later. So fast. Never will you be by this time of the day? At work? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 killed my brother perfect cute and perfect like one who is going on a first date yeah sure sure one lady sharp thank you it is good to go i have seen um you know from the carried away the only mission to that place is money money any other than the second before you think i came to this town to count bridges i have love i have enough love at home my wife's love my daughter's love and my son's love so money or nothing and i want to remind you i must confess you you are beautiful thank you but you're cute like this okay thank you so tell me how come you don't have any woman in your life i i think i need to get my stand first before thinking about any financially i just came to the city and i am squatting with my friend thinking of a woman is the last thing on my mind the moment i set my eyes on you i fell in love yes there's no doubt that i'm very much into you i'm willing to do anything for you so long you're not going to leave me among the man and go with another woman another woman where is that another woman when i was suffering and wallowing in poverty and hunger you know what get me a business proposal something very substantial something that can take like 10 million 50 million i would do it so long you're willing to dance whatever your beat is i'm ready to dance to it first of all you're spending a night in my bed tonight let's start with that you may not be rich but when you have what others is dying for you are the rich girl 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 but just use your brain use your brain try use your brain use your brain don't be caring about your brain not necessarily and um so long that you're no blame my c winner es no, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué te preocupes? ¿Estás pensando en el juego? Estoy pensando en el... No es la vida que te preocupes No 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 te preocupes ¿Verdad? ¡Ah! Estoy cansado ¡No te preocupes! ¡Ah! No te preocupes ¡Va! ¡No te preocupes! ¡Ah! Todo el día No te preocupes No me gustes ¡No me guste! ¡Qué asombroso! ¡Eba! Pero es la la fila ¡No! ¡No hui! ¡No hui! ¡No hui! ¡No hui! ¡Sería mal you! ¡Suscríbete! ¡ ez abuelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hello johnson oh opi has got some drugs ok do that first and meet me in the office madam any problem the story has changed now he's on point every woman's dream you have stolen their heart celebrity drive celebrity drive and be there very good and handsome you have stolen my heart i will do anything for you celebrity drive and be there very good and handsome be my my forever i will cherish you celebrity drive and be there very good and handsome my heart a beat for you he thought he was going to call why haven't he caught them you can't go on a beat you guys are so much open you 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 has your husband saved my money what is that story what i am waiting for he said he was going to call i've been waiting for his call all these stories you people are telling me it's becoming too much i don't like it honestly i don't like it i don't know what i will do now people will start calling me bad names i don't i don't like what people are doing to me that's another thing i don't know where where are your children i managed to pay their school fees they went to school oh you don't have money to pay me my money but you have money to pay your children's school fees it's not what you're trying to tell me no no sir no uncle lover i actually borrowed money from the woman leader eh it's a loan i took from the woman leader so that they can go back to school sir teachers you're already complaining eh pico yes sir let's 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay? Okay. Okay. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... ... ... ... ... ... i don't know what to do anymore you don't have to convince my brother you have to be alone you don't understand she wants us to marry as soon as possible yes you mean is there anything wrong with that i am married and i have kids you have kids you are in the village do you see you can hide your marital status as long as you want keep sending the money you see them when the opportunity comes up what is that don't watch your tongue with the woman you get rid of her then move your money oh you are you okay you are evil so what i thought about jenny her friend only trust me forget about jenny we are talking about something important forget about jenny the highest bidang takes it all you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.